Los colombianos Gustavo Acero Sánchez y Jennifer Cerquera alcanzaron medalla de oro en la prueba Dueto Técnico de Natación Artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador. La rutina de los colombianos se impuso a la de los mexicanos, quienes se quedaron con la presea de plata. El bronce fue para los guatemaltecos. ¡Gracias!